En el momento en que la música parece que da como estatuas, si el globo se cae, pierde. Y si pierden, yo les voy a quitar una prenda. Es una despedida, no es por comprarle a feria. Listo, por favor, a la una, a la otra. Saquen las manos atrás. Si tu marido no te quiere, quiere. Baby, no me olvidaré de la vista. ¿Por qué? ¿Por qué esta noche si se ve? Baby, no vamos a dar que el sol salga. Si tu marido no te quiere, esta noche tu quiere. Listo, gracias. ¿Qué está tu asunto? ¿No se mueve? ¿Y qué andas? ¿Vas a quedar? ¡¿Qué andas por ahí? ¡Vas a quedar! Cabe! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ah, pues. ¡Qué chica, papá! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!